Asuge busque y busque a alguien para adoptar pero nadie quería jaja y encontré a esta niña y si quiso que la adoptara jaja La alimente con Kunuevo hermano que llegó poco después y se acabaron toda la comida Los mande a lavarse los dientes para ir al parque después y jugar un ratillo Amiga, que perra, que perra Se pusieron a nadar mejor y uno casi se me ahoga jajaja Ya regresamos a la casa y me puse a lavar los trastos y los niños andaban jugando creo Se querían pintar los pelos de colores y los lleve y yo aprovecho para hacerme un arreglo todo jaja Ahora si del color que quieran Quedamos de película Vimos caricaturas Ah mi pelo mi hermosa cabellera se cayó por el tinque Ah bueno pues ya Ya no tengo pelo jajaja pero bueno es hora de dormir para descansar Hasta me pidieron que les contara un cuento jijis Había una vez unos hermanitos que se querían mucho y vivían felices pero un día salieron a jugar al bosque y se encontraron con una enorme araña y los asustó mucho pero la derrotaron y vivieron felices fin Les conté una historia muy hermosa pero es hora de dormir porque fue un día divertido pero cansado jaja Ah pero que son esos ruidos tan escandalosos los vecinos los iré a demandar con derechos humanos Ay dios mio que es esta cosa una araña tan peluda traiga y me loco para matarla Música Toma, toma, jajajajaja y hablas de cosas toma araña toma Toma ya sea agradecido por que no te di con la chancla Toma ya Un poco de rídeoico para que no se paren un buen rato jajajajaja Bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado mucho les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video ahora si los saluditos Gracias por ver el video Gracias por ver el video